No tenía previsto conversar, pero quiero darle la bienvenida a todos. En la sección de la locomotora, más de una vez la estuve viendo por televisión. La he seguido. Lo nuestro es gente pobre trabajando humildemente, llevando las cosas de la mejor manera posible. Y nos encontramos hoy con el lindo, el que llaman ahora, para nosotros, es muy rara la palabra. Es un poquito, pero agradecerle a todos, y en especial a esta gente que trabajó tanto para nosotros, porque realmente para que todos, como ya, han trabajado muchísimo. Desearle la mejor de la suerte, y cuente con la vecinal para lo que sea necesario. Simplemente decirle gracias por venir y a platicar vosotros. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerte, a todos los hermanos, la presencia de todos, de haber estado acá en el ancho. Antes que nada, agradecerle a Dios, porque Dios me hizo acá y nos bendijo con este melejante sueño cumplido. Agradecerle a mis amigas, a mi mamá, que estuvo aquí siempre, a mi hija, a todos los hijos de mamá. Y bueno, agradecerle a Ale por toda la buena onda que nos transmitiste, como vos fuiste también, que nos hicimos en base, a lograr. Ya estamos, ya nos presentamos acá en el ancho, acá en el ancho. Bueno, gracias por haberlo libre. A todos los que esperamos, a venir a estrenar, a dejar todo, a ir a transmitir. Nosotros tenemos para darle un montón, estos cinco meses que tenemos un largo camino, para transmitir. Así lo que vamos a hacer, bienvenidos y que disfruten esta jornada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá lo importante es que hoy se cumple un sueño de dos personas, sobre todo un amigo mío, que es como un hermano, hace muchos años que lo conozco. Hace muchos años que me acompaña en el boxeo, que vive mi misma pasión. Él como boxeador profesional, como sparring y amigo. Todos saben que un sparring es el que presta su cuerpo para que nos agarremos a trompadas y entrenemos. Claro, exactamente. O sea, le he pegado piña por todo lo que él también la ve. Y él también la ve. Y bueno, tantos años de acompañarme en esto, que es tan duro, porque el boxeo es muy duro. Porque uno, ¿qué hace? Se golpea, se pega. Por eso es duro. Yo siempre digo, jugar a la pelota, claro. La hazaña es invocarla en el arco. ¡Wow! Pero, o al básquet o al tenis. Pero en el boxeo, recordando la expresión, se caga la trompada. Eso no es un juego. Eso duele, corres en riesgo tu vida. Exactamente. Y aparte que tenés que entrenar. No es solamente que te ponés los guantes, que tenés que hacer horas y horas de correr a la mañana, una dieta, exactamente, nadar, hacer pesas, miles y miles de abdominales. Es toda una vida el boxeo, no es un ratito arriba del ritmo. Desde que te levantás hasta que te acostás, estás comprometida o comprometido con este deporte. Porque si vos te cansás, te mata la trompada ahí arriba. Entonces tenés que estar siempre al 100%. Bueno, hoy se cumple este sueño maravilloso. ¿Cómo no acompañarte, Manu? ¿Cómo no acompañarte, Sol? También una persona maravillosa que Dios puso en el camino de mi amigo, acá de Manu. Y bueno, acá todos vamos a ser una familia, porque acá, ¿qué vamos a hacer? Cosas buenas. Por las mujeres, por los niños, por la gente que quiere bajar de peso, por la gente que quiere tirar la depresión, por la ventana y que nunca más vuelva uno. La gente que va al gimnasio está más contenta, está más feliz, porque te sacás todo el dolor, el estrés, los nervios, las enfermedades. Le ponés vida a los años. Nunca envejecés y entrenás, porque lo que está siempre bien, el cuerpo, la cabeza, realmente vas a tener mucha más salud a través de los años. La gente que hace deporte vive arriba de 80, 85 años. La gente que no hace deporte, lamentablemente, infarto, ACV, miles de problemas, miles de problemas. El mundo está sufriendo la depresión, y de la depresión, enfermedades como cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo bajar de peso? ¿Cómo cuidar a tus hijos para que tengan autoestima alta y sean felices? En un gimnasio de boxeo. Exactamente. Realmente es así.